Con nueve votos a favor y dos en contra en la comisión de Miami-Dade, pues cada vez está más cerca la ampliación de la autopista 836 hacia el sur. Sin embargo hay grupos ambientalistas y hay líderes de la comunidad que se oponen a esta propuesta. ¿Por qué exactamente René Pedrosa nos tiene toda la polémica? ¿René? Juan Manuel Yossi, hola, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. Aún se discute este polémico tema, la extensión de la autopista 836, que pudiera llegar a costar cerca de 900 millones de dólares. El pleno de la comisión de Miami-Dade no daba abasto. Casa llena en la comisión de Miami-Dade para discutir la compleja extensión de la muy transitada autopista 836. Proyecto bebé del alcalde de Miami-Dade, Carlos Jiménez. Lo que estamos tratando de hacer es quitar carros de las arterias, así que si mitad de ellos van para el oeste y están para el oeste, quiere decir que todo el mundo que ahora está yendo para el oeste no va a estar ahí. Eso va a aliviar el tráfico así en las arterias. Los detractores dicen que esta autopista no aliviaría el tráfico, sino todo lo contrario. Cada vez que se ha extendido cualquier carretera, nunca ha solucionado ningún problema. Así que esto es una vez más hacer más de lo que hemos hecho muchas veces sin resultados. En su presentación, Jiménez dijo que la extensión forma parte de su plan inteligente. No me acuerdo en ninguna parte que estaba incluido esta extensión del 836 y ahora usted dijo que es parte del plan inteligente. Sí, bueno, va a aumentar el plan inteligente porque ahora vamos nosotros, el MDX va a poner tránsito público adentro. Entonces ahora se convirtió parte de su plan inteligente, pero antes no era. No era antes, pero también ahora sí. Se dio a conocer que el costo es de 700 millones de dólares, pero según la página web de la Autoridad de Autopistas de Miami-Dade, el costo pudiera llegar casi a los 900 millones. ¿Cuál es el precio? Bueno, el precio es, tenemos que coger dinero, pero también tierra, comprar tierra, pero también el proyecto creo que va a costar como casi 700 millones de dólares. Esa es la cifra que me han dado a mí. La carretera de 14 millas iría hacia el oeste por la calle 8 entre las avenidas 137 y 167, luego hacia el sur hasta la calle 136. ¿Va a haber más peaje en la 836? Absolutamente no. Los peajes exclusivamente van a ser en el Kendall Parkway, van a ser menos, estamos estimando menos de lo que hoy en día estos residentes pagan en el Turnpike. Por supuesto que el Estado también tiene que aprobar esta propuesta y la construcción de la autopista o del Kendall Parkway pudiera comenzar tan pronto como en octubre. Desde la comisión de Miami-Dade les informó René Pedrosa. Adelante en el estudio, voy a tener mucho más a las 10.